El equipo de nosotros, la única ausencia sería la de Lairo Moreno que está participando en Copa América con su selección de Colombia. Nacho, empieza un nuevo episodio para el club. ¿Cómo vienen de la pretemporada? Antes que nada, agradecer a todos los patrocinadores de esta Copa. Fue un deseo de nosotros como club que algún día se jugase previo a un campeonato una Copa que ojalá llegue a quedarse por mucho tiempo y se logre hacer previo a los torneos porque esta, como bien dicen, es una probadita a la gente de lo que va a ser el campeonato. De lo que puede dar su equipo, en este caso nosotros, de cara a este torneo tan importante como es el debut. Entonces realmente agradecerles a los patrocinadores, a los organizadores del evento. Y nosotros estamos saliendo de la etapa de pretemporada. Obviamente después del domingo que se tiene otro partido aquí en California. Creo que el equipo llegará ya más suelto y podremos ver algo muy parecido a lo que podrá ser el inicio del campeonato. ¿Puedes comentar un poquito de la nueva contratación? Sí, finalmente se llegó a un arreglo el día de ayer, así como ya lo vimos a comunicar. Y Pepe San, desde ayer es parte de nuestra plantilla. Y bueno, se pondrá lo más rápido posible en forma para que al inicio del campeonato esté al parejo el resto de sus compañeros. ¿Qué puede esperar el equipo Cholos de Tijuana y la afición tijuanense de Fernando Arte, Colombia, con mucha experiencia en primera división y tijuanense? Buenas tardes. Pues bueno, lo de siempre es lo que se ha mostrado durante mi etapa como jugador en primera división. Jugador con mucha entrega, con mucha disposición y con una actitud importante que es la que demuestra todos los tijuanenses y los que hay en torneos cada vez que enfrenta un partido. Entonces, prácticamente es lo que van a encontrar, mucho sacrificio, mucho esfuerzo por los compañeros. Y ojalá que la gente esto lo pueda valorar, porque no nada más yo estaré en esta situación, sino que vamos a estar un grupo que está comprometido con la ciudad, que está comprometido con esta institución y que todos prácticamente tenemos un reto muy importante para este año y el equipo está muy metido. Entonces, la gente seguramente se va a llevar muchas satisfacciones de este equipo que han conformado. y vamos poco a poco trabajando y encontrándonos dentro de la cancha con entrenamientos. Sin embargo, estamos todavía a tiempo de seguir corrigiendo algunas cosas y esperemos ahora con el cuadrangular empezar con el pie derecho también. Nacho, ¿cierras la plantilla con cuatro extranjeros o todavía tenemos esperanza de un extranjero más? No, todavía hay, el reglamento nos permite cinco extranjeros y estamos todavía en ese análisis junto con Joaquín y la directiva para ver si incorporamos un quinto extranjero. Javier Gandolfi, Javier, ¿cuánto ha cambiado el equipo que ascendió ahora con la llegada de muchos jugadores en la primera división? Bueno, ante todo, buenas tardes. Obviamente que la gente que llega trae experiencia de primera división y eso se ha notado en los entrenamientos. Pero creo que si es algo que tiene este grupo, es lo que nos ha caracterizado el torno pasado, es el gran grupo que tiene. Entonces, se vienen a acoplar a un grupo, como te digo, muy bueno, tanto en la parte deportiva como en la parte humana. Le hemos abierto las puertas desde el primer día a cada uno de los que llegó. Le hemos brindado lo mejor, porque siempre digo que si le va bien a ellos, no va a ir bien a todos. Entonces, se ha formado un grupo competitivo. Se ha trabajado muy bien en la pretemporada. Una pretemporada muy dura. Estamos en la etapa de que tenemos que empezar a aflojar las piernas. Entonces, los partidos que hemos jugado con los que vienen van a venir muy bien para llegar al primer partido que es contra Morelia.